Arte huye en perspectiva. Cada semana, un autor y su obra. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de La Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Eliza Pozzi, ella es la artista que nos acompaña esta semana, que además es licenciada en comunicación. El Eliza en agosto presentó su primera muestra individual de pinturas llamada De Otra Naturaleza. Una serie de pinturas que tenía a las piedras como protagonistas en contextos de paisajes extraños que evocaban los humedales de la costa uruguaya y la flora nativa del Uruguay. Tuvo a su cargo la curaduría Virginia Patrone en la Sala Universal. Y fuimos a buscar su voz para que nos contara más sobre la obra de Eliza. Ella dice que se nota en sus obras el ojo de fotógrafa más que de pintora. Las obras que expone Eliza son el producto de pocos años de práctica de la pintura y de dos décadas de fotografía, de observación del paisaje de la Laguna Garzón, de entrenamiento visual. Manifiesta aquí su pensamiento y su interpretación de la realidad actual. Su paleta es su color, el color de su emoción, que crea una luz de amanecer y crepúsculo. Aquí las piedras se animan, ocupan un lugar protagónico habitualmente propio de la figura humana. Se aglomeran, flotan, se encienden. Tal vez el ocaso de la humanidad como la conocemos y el amanecer de otra naturaleza.